Ya me contaron que te vieron con uno y otro Y me dijeron que me negabas que yo era un loco Y ahora vienes a picarte las de santa Que te confunden, que rabia que te carga Sigue creyendo que yo me chupo el dedo Tu cuento terminó No vengas a enredar Al que inventó los nudos Te traigo entre las cejas Eso te lo aseguro Pues que dijiste, coronella, lo trame No, no, querida Vente a engañar a otro Eres un alma vanidad Oscar Roa Tu mala suerte ha comenzado Hoy te lo digo Ese reinado en el que andabas Yo ya no sigo Puedes largarte la puerta Te dejé abierta Ya tengo listos tus trastes Tus maletas Llévate todo No pienses dar la vuelta Tu juego terminó No vengas a enredar No vengas a enredar Al que inventó los nudos Te traigo entre las cejas Eso te lo aseguro Pues que dijiste, coronella, lo trame No, no, querida No, no, querida Vente a engañar a otro Eres un alma vanidad